Sé que varios de ustedes han escuchado sobre Secret Wars 1, Secret Wars 2, pero casi nadie habla del tercer Secret Wars. Soy Ugambit, y disfruta de este épico videocomic. Basado en los cómics originales de Marvel, Secret Wars 3. Ah, Nueva York es aún más fea de lo que recordaba. Me pregunto si aún es peligroso. ¡Dey! ¡Muere! ¡Tu muerte es necesaria para el triunfo de Dr. Doom! ¡Debo ser fulminante! Solo así podré ganar la guerra contra el niño que cree ser yo. Si la información de Quicksilver sobre los Cuatro Fantásticos es correcta, este hombre debe morir. ¡Adiós, Owen Rees! Y Reed recuperó el control del portal a la zona negativa y lo reactivó en esta sala. ¡Ah! ¡Mira, chico! ¡Es duro! Pero Crystal prefirió a los inhumanos y ya. Además, eso te permitió decirle adiós a tu esposa por segunda vez. ¡Oye! ¡Me encantó ver a Alicia otra vez! ¡Eso está bien! ¡Nadie dice lo contrario! ¡Pero tenemos que irnos! ¿Qué? ¡Alicia! Johnny, espera. ¡Esta vez estás acabado, Doom! ¡¿Qué le has hecho, montón de basura?! La pregunta es... ¿Qué te voy a hacer a ti por esta insolencia? ¡Es la segunda vez que entras a nuestra base con un rehén, Doom! ¡Esta vez! ¡Nadie te salvará! ¡Ben, no! ¡Alto! ¡Deben detenerse! Llego años perfeccionando mi armadura. Tu poder no es nada ante Doom. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ese solo fue el primer paso! ¡El segundo será más doloroso! ¡Ya basta! ¡Escuchen! Doom solo vino a mí para pedirme que pueda traerlo aquí a hablar con ustedes. ¡Muy bien! ¡Habla, Doom! Sé que van a ir a la zona negativa a buscar a unos Beyonders. O quizás, al Beyonder que conocíamos. ¿Y? Que no tienen a Reed Richards. No podrán sobrevivir, a menos que yo ocupe su puesto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que me tragaré ese cuento? ¡Lárgate! ¡Tenemos trabajo! Les he dicho la verdad. No sobrevivirán en la zona negativa sin mí. Y deben sobrevivir. ¿Qué? ¡Ben! ¡No puedo darle! Por supuesto que no. Mi bomba de tiempo los ha mandado dos segundos al pasado. Y cuando ustedes logren alcanzarme... ¡Yo estaré muy por delante! ¡Rápido! ¡Cójanse de algo! ¡Ben! ¡La palanca! ¡Alicia! ¡Te tengo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Ese tipo me ha engañado! No, Ben. Tenía un plan del que no tenía idea. Pero decía la verdad. No pueden ir sin él. Lo sé. Puedo sentir el peligro. ¡Bah! Ya hemos estado en la zona negativa. Y aunque esta vez no es de Reed, él construyó una nave para eso. Así que ¡vamos, chicos! Yo me quedaré en los monitores. Las alarmas del red podrían ayudarme a saber qué hacer. Está bien, descuida. No será un viaje largo. ¡Listos! ¡Tomen asiento! ¡Que allá vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, Ogwi. Cariño. Ha sido víctima de una salvaje agresión. Y desafortunadamente no responde al tratamiento. ¡Él no necesita el tratamiento! ¡Es el hombre molécula! ¡Él ha arreglado el universo! Sí, bien. No puede quedarse más de cinco minutos. No me cree. No importa. Sé que te pondrás bien, cariño. Pero la pregunta es… ¿Qué le puede pasar al universo mientras estés inconsciente? ¡Demonios! ¿Dónde estará Doom? ¡Conociéndolo! Podría estar en cualquier parte… ¿Qué? ¡Otra nave! ¡Nos están atacando! ¡No puede ser! ¡Esa nave se parece a la de Blastar! ¿Blastar? Debí imaginarlo. ¡No importa! ¡Tengo una sorpresa para él! ¿Qué? ¡No están los cuatro fantásticos! ¡Sólo la antorcha humana y otros dos monstruos! ¡No importa! ¡Matarlos será un placer! ¡Cuida tus palabras! ¡No soy un monstruo! ¡Soy la Mole! ¡Eso te hará recordar! Así que han aumentado sus poderes, ¿eh? ¡Bien! ¡Yo he hecho lo mismo! ¡Y sin la protección de su nave! ¡Son míos! ¡Eso es lo que crees! ¡Toma esto! ¡Tu poder no es suficiente! ¡Es mucho poder! ¡Tengo liberarlo! ¡Oh no! ¡Está amontonando esas piedras sobre mí! ¡No puedo respirar! ¡Ahora! ¡Sólo quedan ustedes dos! ¡Ya nada puede salvarlos! ¡Este collar se contraerá cada vez que uses tu poder! ¡Detente o muere! ¡Nunca! ¡Yo no puedo ser vencido! ¡Te equivocas! ¡Yo soy el que no puede ser vencido! ¡Venga! ¡Vayamos a la nave de Blastar! ¡Pero no sabemos cómo funciona esta nave! ¡No importa! ¡Seguro que la Mole y yo podremos averiguarlo! ¡Espera! ¿Quién te ha nombrado jefe? ¡Yo soy el único que sabe dónde encontrar a Riyonder! ¡Así que estamos juntos en esto! ¡Pero por cuánto tiempo! ¡Bah! ¡He visto peores cosas en la calle Jansi! ¡Me asombra tu incapacidad de comprender lo que hemos conseguido! ¡Tengo buena idea de ello Doom! ¡Reed me enseñó muchas cosas! ¡Además! ¡Yo estaría al mando de los Cuatro Fantásticos! ¡Soy el que pilota esta nave y nadie irá a ningún sitio al que no queramos ir! ¡Eso podría ser fatal! ¡Ya que yo soy el único que conoce el poder de Beyonder! ¡Y por eso hemos venido a este mundo! ¡Para encontrarlo! ¡Apuesto mi vida a que sé lo que ocurrió después de que fue destruido en la Tierra! ¡Creo que su poder se expandió en un nuevo universo! ¡Uno al que es posible llegar por la zona negativa! ¡Ahora Grimm! ¡Llévanos por donde yo te ordené! ¡Ogwi! ¿Qué ocurrió? ¿Puedes recordar? ¡Yo no lo recuerdo, Marsha! ¡El Doctor dijo que tengo suerte de estar vivo! ¡Pero Owen! ¿Olvidas que eres el hombre molécula? ¿Qué? ¡Tienes razón! ¡Tengo una idea! ¡Invertiré el tiempo y espacio y así podré saber qué ocurrió! ¿El Doctor Doom? ¿Pero, por qué? ¿Qué es lo que quería de mí? ¡Sujétense! ¡Que aquí es donde empieza todo! ¿Qué es esto? ¡Estamos en la nada! ¡Silencio! ¡No es más que un universo sin luz! ¡Ahora entraremos a otro! ¡No puede ser! ¡Son celestiales! ¡Hey! ¿A dónde han ido? ¡Estaremos al borde de todas las realidades! ¡Espera! ¡Qué demonios! ¡Reed! ¡Zoo! ¡Silver Surfer! ¡Hey! ¡Desaparecieron! ¡Hazlos volver! ¡Silencio! ¡Estamos en el clímax de nuestra búsqueda! ¡Lo que hagan ellos tres, no nos importa! ¡Ya que ante nosotros, está el último universo! ¿Estás loco? ¡Esto es de donde vinimos! ¡Es nuestro propio universo! ¡No! ¡Yo no me equivoco! ¡Beyonder! ¡Óyeme! ¡Soy el Doctor Doom! ¡Están todos muertos! ¡Santo cielo! ¡Es el Sol! ¡No solo el Sol, Johnny! ¡Es el planeta! ¡La gente! ¡Él lo es todo! ¡No puedo creer que aún sigas buscándome, Doom! ¡Reed Richards me disuadió de destruirte una vez! ¡Pero esas circunstancias ya no existen! ¡Nos ha teletransportado a su planeta! ¡Estén preparados! ¡Puede pasar cualquier cosa! ¡Sí! ¡Cualquier cosa! ¡Pero lo que pasará es que disfrutaré matándolos en carne y hueso! ¡Mira, Beyonder! ¡Solo hemos venido a hacerte un par de preguntas! ¡No hay necesidad de luchar! ¡No habrá ninguna lucha! ¡Tengo más poder en un Electrón de mi dedo que todos los de su galaxia! ¡Así que solo será una simple masacre! ¡Es lo mejor que sabes hacer! Doom, empieza a hablar. Quiero oírte antes de separar tu cabeza de tu cuerpo. ¡El honor es lo que me ha traído aquí! ¡Tu honor! ¡Quiero que me hagas completo! ¿Hacerte completo? ¿A qué te refieres? ¡Te lo explicaré! Antes de absorber tu poder, había combatido con Terrax. Todos creyeron que había muerto. Pero de hecho, había cambiado mi mente con la de un espectador. Llamado Norma MacArthur. Así fue que escapé mientras mi verdadera forma desaparecía. Luego mantuve a la esposa e hijo de MacArthur como rehenes en su casa. Hasta que estuve preparado para atacar la embajada de la Beria. Y así poder controlar los objetos mágicos que me devolverían a mi forma. Pero los cuatro fantásticos, se opusieron. Sin embargo, los pude vencer. Y me dispuse a conjurar al mayor poder del universo. Tú te disponías a matarme, pero Rick Richards lo impidió. Detente. Este Doom no es el de nuestro tiempo. Sí. No pude encontrar al Doom de su época. Así que tomé a uno de su futuro. Lo entiendo. Y por ello, no puedes acabar con él. Debes cooperar con tu yo del pasado. Y enviar a Doom a la guerra secreta. O la continuidad del espacio-tiempo se desgarrará. Y eso es algo a lo que ni tú podrás sobrevivir. No pudiste negar la lógica de Richards. Así que me devolviste a mi verdadero cuerpo. Y me regresaste a mi época. De esa forma, llegué a la guerra secreta. Robé tu poder. Y fui expulsado al futuro del que había venido. Sé lo que pasó. ¿A qué viene todo esto? El hecho es que aunque la realidad se salvó. Yo perdí mis recuerdos. Todo lo que he explicado lo supe por Norman y Peggy MacArthur cuando regresé de tu guerra. Pero ahora tengo mi propia guerra con alguien creado cuando pensaban que yo había muerto. Un niño que recibió una copia de mi mente. Para continuar mi voluntad. Un niño que ahora cree ser yo. Kristoff y yo luchamos a muerte por mi patrimonio. Y yo no estoy completo. No me interesa tu poder. Esta vez lo único que quiero son mis recuerdos. Para poder luchar contra Kristoff con toda mi fuerza. ¿Y por qué no debería matarte? Porque en tu estancia en la tierra. Aprendiste lo que significa ser un hombre de deseo. Y permanecer incompleto. Y también aprendí lo falso que puedes ser. Así que mejor entraré a tu mente. Fascinante. Has estado diciendo la verdad. Quizá... Quizá puedas satisfacer una simple petición. ¡No! ¡No debes hacerlo! ¡Santo cielo! ¡Es Kyubiki el conformador de mundos! Estoy harto de que la gente me invada. No me importa lo que quieran. ¡Haré lo que yo decida! ¡Te equivocas! ¿Qué? ¿Acabaron con él? No. Desgraciadamente. Te hemos vigilado desde lejos. Es imposible. Lo habría sabido. Hemos visto el error creciendo en tu mente. ¡Te equivocas! ¡Idiota! ¡Doom quiere tu poder! ¿Cómo te atreves? ¡Nadie puede detenerme! No. Tú y tu universo morirán. Creo que tengo algo que decir sobre todo esto. El Hombre Molecula y Marshall Rosenberg. ¿A qué han venido? ¡Estás contra mi persona! Tu deseo de que el Beyonder gane no significa nada. ¡Ni el Beyonder ni ustedes lo entienden! ¡Marsha! ¡Descuida, cariño! ¡Puedo curarte! ¡Estarán a salvo ahí! Creí que el Hombre Molecula estaba contra el Beyonder. Él impidió la destrucción del universo. ¡Aaah! El Conformador y yo podemos hacer más de lo que puedes imaginar. Tú y tu universo sean aplastados. ¡Déjalo! ¡Esta guerra no tiene sentido! ¡El Hombre Molecula sabe por qué! No lo tiene porque no pudieron cumplir su deseo. No pudieron matarme antes de que el Hombre Molecula fuese traído aquí por mí. No. Lo siento. Yo solo quería que no te matasen, pero no dejaré que le des poder al Dr. Doom. ¡Yo solo quiero mis recuerdos! ¡Es absurdo pensar que quiero su poder! ¡Ningún ser podría con ello! No puedes porque estás incompleto. Pero cuando tengas tus recuerdos, esperas poder hacerlo. Tú... Sabía que lo verías. Por eso intenté destruirte. Nosotros también lo vimos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora es nuestro turno! ¿Quién eres tú? ¡Soy la Mole de los Cuatro Fantásticos! ¡Y tú, amigo! ¡El Conformador! ¡Nos debes una! ¡Queremos saber dónde están los Beyonders! ¿Eso es todo? ¡Bien! Te explicaré lo que sé de los Beyonders. En algún lugar de la Zona Negativa, hay un Universo sin Luz. Allí es donde viven. Nadie los ha visto nunca. Y nadie los verá. Pero ellos nos ven. Y nos desean el bien. Quieren que crezcamos y seamos como ellos. Hablas como si fueras insignificante para ellos. Digamos simplemente que en un pasado remoto descubrieron la existencia del Universo que contiene la Tierra. Nunca podrían entrar en ese Universo o a ningún otro fuera del suyo. Están tan por encima de nosotros que deben utilizar agentes. Muchos de nosotros hemos aprendido que la Tierra tiene una combinación de cualidades que produce a seres superiores. Y aunque muchos hemos intentado saber por qué, no hemos encontrado respuesta. Pero hace tiempo, los Beyonders decidieron averiguarlo. Y ellos contactaron a la raza llamada Nuhali, mediante un cubo radical. Les ofrecieron oro para que creasen una Reserva en la Tierra. Muchos se preguntan por qué. Pero es evidente. La Reserva era un laboratorio de evolución. Podrían decir que los Beyonders querían experimentar. Eones más tarde, usaron su conocimiento para crear a los Fortisquianos para que fuesen sus agentes por naturaleza. Con esos padres, no es extraño que ellos limiten su contacto con otros o enloquezcan tan fácilmente. Pero en sus viajes descubrieron que lo que mueven a los seres es el deseo de lo que no tienen. Pero luego, los Beyonders pasaron a una tercera fase. Y nos dieron el Cubo Cósmico. ¿El Cubo Cósmico? Sí. Aquel Cubo que hace a un hombre ordinario extraordinario. Los Beyonders aprendieron sobre evolución. Cómo conduce a una mayor inteligencia. Después, crearon su propia inteligencia. Y luego dieron a la inteligencia la oportunidad de controlar su propia evolución. Evolución. Esa es la clave. Ubik y yo lo sabemos porque somos Cubos Cósmicos evolucionados. Yo soy el Cubo Skrull. Y él, el de Ima. Pero yo soy el Beyonder. Y no me gusta esta conversación. Beyonder, ¿recuerdas lo que descubrimos? El agujero. Aquel que surgió a partir de tu accidente y que abrió una puerta a mi realidad. Ese agujero que me hizo descubrir que tu universo existía. Deseaba sus dones porque sentía insatisfacción. Pero yo soy todo lo que existe fuera de su realidad. Así que he satisfecho todos mis deseos. Y he creado nuevos seres en un nuevo universo. Mi universo. Y yo. Soy su Dios. Los Beyonder crearon una fuerza que alimentaba Cubos Cósmicos. Pero cuando Owen Rees tuvo su accidente. Abrió un agujero en la realidad donde no había ningún campo de fuerza esperando en este lado para encerrar ese poder. Así fue como absorbí parte de la energía que atravesó esa grieta. No me convertí en un cubo pero si en un componente de gran poder. Pero tú. La fuerza pura que cruzó la grieta sin ninguna forma que la guiase. La fuerza pura estaba en tu universo para satisfacer el deseo. La fuerza pura era un don de los Beyonders. Tú. Eres la mayor parte de esa fuerza que cruzó la grieta sin encontrar un recipiente. Un cubo cósmico no tiene deseos porque es completo. Tú los tienes porque estás incompleto. Pero. 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 Yo. No puedo renunciar a todo. He encontrado una forma. La mía. La evolución es la clave hermano. Beyonder. Esto es más duro para mí que para ti. Pero es el único modo de acabar con esto. Owen. ¿Tiene que ser así? Oh Marsha. Te amo pero así debe ser. Ahórrense las lágrimas. Ninguno se irá a ningún lado. Yo seré un error. Pero ese error se convirtió en el Beyonder. Y no pienso ser otra cosa. Oye. Tú. Estoy harto de tu actitud. Mi vida cambió por tu culpa. Estaba enamorado de Alicia. Pero por tus guerras secretas la perdí. Luego conocí a Tari en su planeta. Y resultó que no era real. Pero al final conocí a Sharon. Y no lo hubiera hecho si todo esto no hubiese ocurrido. Fue muy doloroso. Sí. Pero estoy satisfecho. Así que no me digas que te niegas a cambiar. Yo solo he hecho todo lo que deseaba. Pero nunca desee conocer a otro ser de igual a igual. Confío en ti Owen. Sé que harás lo mejor para todos. Adiós. Marsha. El amor se ha olvidado de mí mientras miraba el cubo. ¡Cubo! ¡Devuélveme mi memoria! ¡Sí! ¡Estoy completo! Y ahora... ¡Poder! ¡Deseo el poder! Bien. ¡Ya basta! ¡Ah, sí! La situación se está haciendo peligrosa. Lo detendré. ¡Estamos en nuestra base! ¡Espera! ¡Tengo un deseo! ¡Deseo la paz mundial! ¡Se fue! ¡Tendrás tu paz mundial cuando Doom gobierne el mundo! Pero por ahora, mi promesa de mantenerlos a salvo se ha cumplido. ¡Nuestro pacto ha concluido! Doom, ¿acaso toda esa grandeza cósmica no te hizo reflexionar? ¿Es que para ti no significa nada? Mi prioridad es la reconquista de mi tierra natal. ¡Nos volveremos a ver después! ¿Ben? Déjalo. Ha cumplido con el trato. Bien. Iré a buscar a Alicia. ¿Marsha? ¿Quieres compañía? No, gracias. Siempre he sido fuerte. Y si él puede aguantar, yo también. Ben, tu deseo. Podías haber deseado que volviésemos a ser humanos. Se lo dije al Beyonder. Pero... estoy satisfecho así. Pues ya somos dos. Y pensar que todo empezó en los túneles del Hombre Topo. Bueno gente, toda esta historia involucra el universo principal de los cómics de Marvel. El universo 616. Si se preguntan qué pasó después con el Beyonder y el Hombre Molecula. Después de mucho tiempo estando encerrados. Son libres del cubo. Soy U Gambit y nos vemos en un próximo video. Y recuerda siempre... ¡Larga vida al cómic!